Somos ADA, la Asociación para el Desarrollo Armónico del Hombre, un grupo de trabajo basado en el cuarto camino de Gurdjieff. La enseñanza de Gurdjieff se basa en la sabiduría de las grandes tradiciones antiguas adaptadas por él a Occidente. El propósito de su trabajo es la transformación consciente del ser humano y la práctica incluye la meditación, las danzas sagradas, la música, la observación de sí, el trabajo con los demás, el estudio de las ideas psicológicas y cosmológicas. Nosotros comenzamos con los grupos de trabajo hace más de siete años, apoyados por José Reyes y Katiuska, que incondicionalmente han venido desde Santo Domingo y nos han seguido y liderado en la distancia. Hemos desarrollado actividades regulares cada semana, fines de semana y seminarios intensivos en los que han participado más de 500 personas. Ahora sentimos que ha llegado el momento de crear nuestro propio centro, un espacio en el que desarrollar nuestras actividades, una escuela del cuarto camino. Hemos llegado a este punto porque la experiencia en la vida del mundo ordinario, tal y como está planteada, nos ha hecho comprender que deja una parte incompleta en el mundo. Darme cuenta de que existe una posibilidad de desarrollo para servir a una función más alta y convertirnos en un puente para energías superiores. A través de las tradiciones religiosas o espirituales podemos llegar a darnos cuenta de lo que esa parte en cada uno de nosotros necesita. Hemos querido llamar este centro a la colmena en honor a los iniciados ligados a la figura de Zoroastro. Ellos utilizaban la imagen de la miel para designar aquella sustancia que se acumula en los sitios y en las personas donde está vivo el trabajo interior. La organización de una colmena se basa en la participación de todos sus elementos que son complementarios entre sí para la realización de un deseo común. Cuatro hexágonos en sentido vertical conectados entre sí hacen relación al principio hermético como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. La primera celda tiene que ver con el mundo de abajo y el trabajo sobre uno mismo. Las dos siguientes con el trabajo con los demás, el grupo, pues una abeja por sí misma no hace miel, una abeja no hace colmena. La celda de arriba es el mundo superior donde está la esencia de la vida, el conocimiento objetivo. Uno mismo, el grupo y el trabajo son los ingredientes necesarios para elaborar esta miel. Hemos encontrado el lugar ideal para establecer esta casa del trabajo. En la calle Hermosilla, en pleno centro de Madrid, hemos encontrado un local de más de 120 metros cuadrados. Este local tiene varias habitaciones donde podremos alojar a la gente que venga de fuera, a José y a Catiusca cuando vengan de República Dominicana, tiene un salón de 60 metros cuadrados, tiene una cocina, tiene una oficina y es para condicionarlo y para darlo a conocer para lo que necesitamos y pedimos tu colaboración. Mi nombre es José Reyes y durante más de 40 años he estado involucrado con grupos en diferentes lugares del planeta, iniciando grupos de trabajo, personas dedicadas al cuarto camino que han comprendido y han entendido la esencia de este trabajo. El grupo de España tiene ocho años aproximadamente trabajando junto conmigo y desde un principio hemos tratado de tener un lugar propio, un lugar donde se puedan desarrollar las actividades del trabajo más ampliamente. Durante años este grupo estuvo en un lugar muy pequeño que no solamente podía ocuparlo una vez a la semana y ahora por fin ya después de tantos años se ha conseguido un lugar mucho más amplio que va a estar dedicado a las enseñanzas del cuarto camino. Pero para esto se necesita el apoyo de todos los que puedan de alguna forma contribuir a que este sueño sea una realidad. Si esta propuesta toca algo en tu interior y crees que el cambio pasa por la transformación de la conciencia, apoya este proyecto. Cualquier aportación será bienvenida. Amén. 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 Amén.